... ... Sentimos amargura, decepción, mucha bronca a los argentinos por esto que ha pasado ahora. Amargura porque habíamos luchado todos para que la justicia fuera realidad. Decepción porque confiamos en que finalmente el Estado de Derecho no fuera violada. Bronca porque sentimos que ahora viene la presión de quienes creen en la dictadura, quienes creen en el crimen. como Videla, que hoy mismo estaba haciendo una carta al general Bonet diciendo que solo le falta ahora la reivindicación institucional, sentimiento de profundo dolor porque se ha puesto un escalón más en esta escalera de retorno al pasado. Felizmente tenemos a nuestras espaldas la memoria del pueblo que es la barrera principal, apostamos a que esto se mantenga, a mantener viva la memoria para que esto se haga realidad nunca más, pero simultáneamente para que se consolide el respeto por la justicia y fundamentalmente el respeto por las formas democráticas que es lo que sentimos y ha habido ahora. ¿No se cierran heridas con esto? No, al contrario, la prueba es esta, se ha abierto más heridas todavía, esto en lugar de contribuir a la pacificación, si es que esto era necesario, ha contribuido a crear más conflictos y la verdad objetiva es así, porque quienes no se han arrepintido ahora están reclamando que se les reconozca sus crímenes como elementos válidos, cuando es la justicia y la constitución que es el pueblo argentino que los condenó moral y jurídicamente, de manera que no solo no se ha cerrado ni idea, sino que fundamentalmente las ha reabierto. Gracias. 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 Gracias.